Hola amigos, bienvenidos a una nueva partida de ajedrez rápido, jugamos contra un liata, voy con c5, no avanza a d5, de momento voy a seguir con mi idea, ahora si avanza. Ahora, g3, la variante del fianchetto en la Benoni, bien, voy con d6 y ahora con e6, e4, voy a cambiar. Puede tomar con los dos peones, quizás más ambiciosa con el dc, ¿no? Teniendo el alfil en g2, igual tiene que tomar con el dc. ¿Qué tal y cómo está la posición? A c por d5, ¿puedo jugar b5? Si come caballo por b5, tengo caballo por e4. Si voy a jugar b5, amenazo b4 y tomar en e4, y si el toma yo tomo. Caballo de 2, defiende el 4 con más piezas. Bueno, b4, creo que está bien, vamos a jugarlo. Deja un hueco en c4, de momento presiono en e4 y no puede venir a esa casilla. Un caballo de 7 y a e5, a b6, cubrir esa casilla, aunque bueno, siempre puede jugar b3 para hacerse fuerte en c4, aunque tiene que tener cuidado con la diagonal, también es cierto. f4, caballo g4, caballo c4, alfil a6, si quizás puedo jugar c4, siempre que se juega c4 hay que tener cuidado con caballo d4 y caballo c6. En esta posición en la que no puedo jugar caballo c4, puedo jugar yo caballo g4. Estoy amenazando alfil por e2 y alfil d4, jaque. Caballo de 3 también podría considerarse una amenaza, pero creo que es más importante alfil por e2. Dama por e2, tengo alfil d4. Lo que pasa es que ahí se va h1 y el jaque en f2 queda un poco en el vacío. Dama a4. No, 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 el jaque no queda en el vacío. Tiene problemas aquí, ¿no? Porque tengo un descubierto. O sea, ahora si se va a f1, caballo por h2, gana un peón. Y si se va a h1, caballo f2, jaque, rey g1, ya tengo un descubierto de caballo, en el que como poco puedo tomar el peón de e4. Opta por irse a f1. La cuestión es si tengo una intermedia como caballo b6, me vale para algo esta intermedia. Toca la dama. Voy a dar el jaque en h2. a5 para a4. Juega en la a4. Bueno, y caballo no hace gran cosa ahora. h2, bueno, si evita caballo f3, bueno, mantiene ahí, voy con torre c8 para c4. h5, h4 también sería una idea. Aquí no le voy a hacer caso. Retiro el caballo. Me puede tomar en a5. Puedo tomar yo en d5, en ese caso. Y aquí h5, f5. Viene a c6. Voy con h5 y h4 si me deja. Quiero tomar el g3 y pasar la dama. Su dama está tocada. A d3, supongo. Pero tengo caballo c5. Voy con caballo c5 de todas formas. Amenaza el doble. Amenaza el caballo por e4. Se libra del doble, pero permite este jaque. doble torres. Y ahora este jaque gana la dama. Y gana también la partida, salvo el tiempo. Aquí puedo entrar. Y dar mate, ¿no? Bueno, no me no ni complicada, donde hemos cometido algunos errores. Vamos a ver un momentito la partida. No sé muy bien qué ha ocurrido en esta posición. No hay partidas ya en esta posición. Esta sí. Lo que no se juega es e4. Porque e4 de alguna forma está bloqueando la diagonal del alfil. Por tanto, aquí las blancas suelen jugar en roque corto, por ejemplo. O tomar en e6, aunque en roque corto es, con diferencia, lo más jugado. Fijaos, Grischuk juega esto con negras. Y después... Bueno, pues aquí ya parece que hay un poquito de ventaja del negro. Y la máquina confirmaba este b5, que parece fuerte para mí. Le da un poquito de ventaja. Y sí, esa era mi impresión. Que te estaba un poquito mejor. Gracias por ver el vídeo. Y hasta la siguiente partida.